Bueno, el día sábado de la semana pasada estuvimos reanudando los ensayos, estuvimos recorriendo como lo hicimos, y bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, los ensayos en los próximos días iban a retomarse, y así sucedió. La idea es seguir trabajando en conjunto y seguir recorriendo estos ensayos, como lo hicimos desde el principio, por una cuestión de seguridad y para el resguardo de los chicos. Bueno, ¿y cómo están organizativamente? ¿Ya tienen fecha de la prueba piloto? ¿De cuándo comienza la estudiantina oficialmente? Bueno, tenemos una fecha oficial para la primera prueba piloto, que es el 16 de agosto, esperemos que el tiempo nos acompañe, y bueno, la idea es que en esas jornadas se trabaje en conjunto la comisión directiva, nos estamos preparando como comisión directiva, ¿no es cierto?, para que todo salga excelente, y bueno, esa es la fecha que estamos dando también, tendríamos programada la segunda prueba piloto para el 31, si el tiempo nos acompaña también, pero son todas fechas de tentativas por el tema de los cambios climáticos. ¿Y la estudiantina en sí, tienen fecha? Todavía no hay fecha definitiva para los desfiles estudiantiles, pero la idea es más adelante, ¿no es cierto?, en la página ir publicando. Bueno, ¿y cómo están en cuanto a los ensayos, cómo se están dando? Hubo muchas quejas de vecinos, según se comunicó incluso, vos decías recién que están controlando, ¿se está desarrollando con normalidad todo? La idea es, como lo venimos hablando desde un principio, es que se trabaje con el vecino, es seguir involucrando a la familia posadeña que siga participando de esta fiesta, que es de todos los estudiantes, y es trabajar sobre eso, sobre el consenso de parte de vecinos y chicos, en cuanto a lo que son los ensayos, de hecho sí hay quejas, ¿no es cierto?, pero son quejas aisladas y se está trabajando en total normalidad, así que la idea es seguir trabajando desde ese lugar, desde el lugar del consenso. ¿Ustedes están cumpliendo ciertos horarios y demás en cuanto a esto? Por supuesto, cada establecimiento está cumplimentando lo que es la carga horaria que tienen, ¿no es cierto?, son 9 horas semanales que pueden ensayar, que están autorizados, y 90 días reglamentados de ensayo. ¿Y el ánimo de los chicos, cómo está este año? Dado que por ahí empezó con un poquito de trabas y demás, ¿sigue igual que siempre?, ¿mejor?, ¿menos? Desde la comisión directiva vemos que los chicos están muy entusiasmados, que todos los establecimientos están colaborando y participando, y son muy accesibles a la hora de por ahí cambiarse de lugar de ensayo, de por ahí ver que haya algún problema e ir solucionando, la idea es que se siga trabajando en conjunto, y realmente agradezco el acompañamiento de padres y asesores que todo el tiempo están en los ensayos y que todo el tiempo están al resguardo de los chicos. Bueno, ¿qué mensajes, por último, le darías al vecino? Que por ahí, más allá de que, como decís, son casos excepcionales de quejas y demás, pero bueno, es una fiesta tradicional de posadas ya esta. Y en ese marco, ¿qué le dirías al vecino? Le diría al vecino, bueno, que nos ayuden, que nos asesoren, que nos acompañen como personas adultas que son, y que acompañen a la fiesta, que acompañen a los estudiantes secundarios, porque yo creo que ahí está, ¿no es cierto?, el disfrute, y yo creo que los chicos también se sienten contentos a la hora de que sea un trabajo en conjunto. Se sienten seguros.